hablar de motocross porque este fin de semana se llevó a cabo la sexta fecha del campeonato nacional de motocross más de 12 categorías se disputaron bueno ahí por ahí estamos viendo que chicas están participando y siguen participando y uniéndose al motociclismo nicaragüense bueno parte de lo que fueron los resultados fue en la categoría femenina Andrea Tijerino se llevó el primer lugar mientras que Maciel Tijerino el segundo y tercer lugar Fernanda Jarkin la actual campeona de la categoría femenina mientras que en la categoría Peewee, Caleb Quintero con el primer lugar Douglas Norori en segundo y Novak Mayrena todo esto se realizó en la pista Rigoberto López Pérez y bueno estamos hablando de la sexta fecha nacional de motocross esta vez no hubo participantes de otros países pero de cara al fin de mes vamos a tener un campeonato centroamericano para que todos aquellos que les gusta la adrenalina del motocross nicaragüense no se lo vayan a perder seguimos con los resultados Carlos Trujillo se llevó el primer lugar en la categoría 85 mientras que en Master A hubo un faltante ahí es Pedro Campuzano que no pudo participar en esta fecha y se llevó el primer lugar Antonio Montes de Matagalpa mientras que en la categoría 65A Carlos Trujillo se llevó el primer lugar y en la 65B Douglas Norori y en la categoría preexperto Ahmed Vallejo con tan solo 15 años bueno ha estado dando mucho al motocross nicaragüense porque este chaval está muy bravo en esta categoría mientras que en la categoría cuadraciclo Carlos Zavala se llevó el primer lugar y en la categoría experto la categoría más reñida en la categoría reina del motocross estamos hablando que el primer lugar se lo llevó Carlos Parajón segundo lugar Nelvin Enríquez y tercer lugar Duilio Norori la próxima fecha es a finales de octubre y todavía no está garantizado lo que sería la localidad pero nosotros estaremos al pendiente de todos los resultados del motocross nicaragüense y también prontamente del centroamericano que se llevará a cabo a finales de este año y bueno claro obviamente la sede será aquí nuestra bella capital de Managua para que ustedes estén atentos a las redes sociales de Canal 2 Nicaragua porque nosotros estamos atentos a lo que pasa en el fútbol, en el béisbol, boxeo, el motocross en todo, en todo, en cualquier disciplina deportiva nosotros estamos al pendiente de todo lo que ha estado sucediendo en el deporte nacional e internacional yo me despido recuerden que todos somos Nicaragua este próximo jueves 22 de septiembre tanto la selección de Nicaragua de fútbol como de béisbol tienen compromisos y todos nosotros a apoyar a nuestro equipo absolutamente y y y y y y y y y Gracias.